Estoy aquí con las palmeras de fondo en el Palacio de los Deportes de Cartagena para una ocasión muy especial. El Foucault Cruz Cartagena Club de Baloncesto Odilo se enfrenta al CDB Nicarlo en un duelo directo por el liderato de su grupo en Les Plata para estar un paso más cerca de Leboro, la segunda división española del Baloncesto. Esta es una gran segunda parte del equipo de Cartagena. Conseguió llevarse la victoria en frente de su afición en el Palacio de los Deportes con unas 2.000 personas y ahora mismo el Cartagena es líder indiscutible de su grupo en Les Plata.